El estado más nuevo del planeta ve, a menos de un año de su creación, cómo los sueños de paz de sus fundadores pueden estar destruyéndose por enfrentamientos tribales. Esta guerra debe parar, y no solo debe parar, las personas que están atacando deben irse por donde vinieron. Unos 6.000 jóvenes armados de la tribu Lunuer marcharon en la remota ciudad de Pibor. Ellos culpan a los habitantes de esta zona, los murules, de robarle su ganado, y dicen estar dispuestos a exterminarlos. No sabemos el número exacto de desplazados, pero probablemente sea muy por encima de los 20.000. Mientras miles de personas continúan ocultas en los campos, muchos exigen garantías para que su regreso no sea el comienzo de otra tragedia. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad internacional para que esté preparada para responder en el momento en que esta gente retorna a sus casas, para brindar la asistencia humanitaria a nuestra gente. 3.000 militares y 800 policías ya fueron enviados por el gobierno a la zona, y cargamentos de comida también están siendo despachados. Intentando ponerle fin a una disputa que ya ha sido responsable de más de 1.000 muertes en los últimos meses.